Muy buenas, soy Lexi y bienvenidos a Spellforce, bienvenidos de nuevo a el Oni, seguimos aquí en el Oni, como veis estoy aquí, voy a hablar con las hermanas para que vuelvan a casa ya, pueden volver Perfecto, por aquí ya está y por aquí también había más hermanas de El Oni, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Mientras van llegando, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues mientras se va haciendo comida, ¿vale? Mientras se van llenando los recursos de comida para poder aumentar nuestras tropas vamos a ir haciendo las misiones secundarias, ¿vale? Vamos a hacer lo de las elfas, ¿vale? Lo de las elfas de Oni y luego vamos a ir cogiendo aquí un par de misiones que hay, ¿vale? Todo esto es el campamento de las elfas así que aquí hay un par de misiones que también hay que hacerlas, que son bastante importantes son misiones secundarias, pero hay que hacerlas también ¡Ahí! ¡Ahí! Perfecto, por aquí ya está, no sé si aquí había algún cofre o algo, no, no hay ningún cofre así que vamos a ir ahora por aquí a ver si lo cojo, ¡ay! Vale, mientras que vaya yendo para allá Mirad, aquí viene uno Viene un orco, me parece que es un orco, ¿eh? Sí Vale, tenemos estas tropas aquí Lo único que tenemos que hacer es coger, poner esto aquí y vamos a ver Tenemos que construir una academia y tenemos que construir un... un que... Vale, también una academia ¿Solo academia? Sí Porque también teníamos otra cosa, pero parece que de momento no nos va a servir Vamos a ver La academia Era esto, ¿vale? La mano blanca, de momento no nos sirve No vamos a... no vamos a hacerla, no vamos a hacerla porque es tontería Podemos hacer más trabajadores para que ayuden porque esto cuesta hacerlo Vale, ya no puedo hacer más Aquí esto y aquí ¿Qué se vayan haciendo? A ver A ver, ¿cómo van las tropas? Tengo cuatro clérigos Yo creo que voy a hacer Un clérigo más Un clérigo más Voy a hacer ¿Cómo van la... la academia? Vale, queda poquito Y... lo demás lo voy a hacer en... en magos, ¿vale? A ver, vamos a hablar con Licande A ver, ¿qué me dice? Vale, nada Ya se ha hecho, ¿eh? Sí Vale, a ver, son dos y dos voy a hacer Perfecto Vamos a hablar con esta Aquí hay un par de misiones secundarias Así que voy a intentar cogerlas Bienvenida de nuevo Hemos regresado gracias a vos Que él nos bendiga, amigo Aceptad esto como símbolo de nuestro agradecimiento Espero que os resulte útil No sé qué es lo que me han dado No me sale Ahora Un arco de plata, ¿vale? No... no lo necesito Porque no... no utilizo yo arcos Bienvenidas a casa Os lo debemos todos Aceptad esto como señal de nuestro eterno reconocimiento Y que L nos acompañe a donde quiera que vayáis Aquí Que el fuego de Tiara os ilumine, humano Que la fortuna sea más generosa con vos de lo que ha sido conmigo ¿Estáis herido? Una herida de flecha Pasarán muchas lunas antes de que pueda volver a coger un arco Malditas sean esas bestias, invadirán mi heredad ¿Os referís a los orcos? No, a los hombres, bestia Ya han establecido un campamento fortificado en el sudoeste Y siguen avanzando Proteger esta parte de nuestras fronteras era deber mío Pero son como cucarachas Por cada uno que aplastas aparecen tres nuevos Por favor, encontradlos Traedme sus cabelleras Y os daré una espléndida recompensa Ok Eso lo vamos a hacer luego Cuando nos carguemos todo el mapa Aquí vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a luchar contra el dragón Que ya os dije que aquí había un dragón, me parece Si lo hay Vamos a ir a por él Y bueno, luego también podemos hacer un par de Podemos completar un par de misiones secundarias Que teníamos en otros sitios Mira, aquí hay una piedra de regeneración Tengo que cogerla Como digo, hay un par de misiones secundarias Que ya podemos completar Pero eso lo haré en segundo plano, ¿vale? Lo haré en otro momento No lo grabaré Como por ejemplo el fantasma, ¿vale? De nivel 5 Ya yo estando a nivel 5 O nivel 6 que voy a subir Vale, esto también lo podremos hacer El fantasma, como digo Este es nivel 5 Yo confío en subir Confío en subir De nivel A ver, un momentito Tengo esto ahí Y como digo Podré Completarlo Por lo menos hasta el nivel 10 No sé si el nivel 10 lo podré hacer Y a rat de arruina también está bastante fuerte Así que Yo creo que sí Vale, voy a hacer una cosa A ver si ya Esto Vamos a ir a El Oni El sudoeste Ahí Y vamos a hablar Ah, vale Ya no está aquí Vale, vale Entonces nada Volvemos a Poner aquí En el asentamiento elfo Y ya Nos vamos para acá Ahí No he hecho esto No lo he hecho Putada Bueno, no pasa nada Es que es importante Hacer esto Es bastante importante Antes de invocarlo Porque si ya los invocas Y no lo has hecho esto Ya no No te sirve Pero bueno Vamos a ver si llega Ahí está No sé cuántos tengo que tener A ver 47, vale Aquí hay más piedra Y de momento No he visto Más de esto de área Vale Vamos a ponernos Aquí Porque van a venir A por nosotros A muerte Que he perdido Uno de estos Debo haber perdido Uf Estoy perdiendo un montón Es que puedo hacer más Estoy listo Ah, he perdido solo uno Vale, guay Guay A ver qué es lo que me han tenido que dar Me han dado esto Vale, yelmo de guerrero dañado Esto es lo que me han dado De momento no me lo puedo poner Ninguna Ninguna habilidad de Melee 4 Vale ¿Qué más? Tengo esto Que aún no me lo puedo poner Así que Vamos a dejarlo así Y a ver Esta Si me puede Si puede pillar algo De lo que he pillado nuevo No Nada Vale Ay, mira Aquí está el matón del puño Vale A ver No Y no Vale Pues nada No sé cuántas páginas puedo tener Pero bueno Vale Ahora ya tengo Esto Voy a dejarlo aquí Hasta que me lleguen Las nuevas tropas Y ahora este Este le voy a traer Bien Bien Vale Pues esto Por aquí Bien Por aquí Hay más asentamientos De orcos Como digo No he encontrado Nada de esto De área Así que Dejamos así Ahora sí Ay no Vale 1500 Vale Necesito 1500 No sé si esperarme Porque la comida Va a llegar Lo único que estoy pensando Que aquí hay una reserva De comida Vale Sí Lo están dejando aquí Pero el pescador No Los pescadores no Pero bueno Los pescadores tampoco Es que sean Muy Muy importantes Porque No me están dando Tampoco Que digamos Mucha comida Pero aquí Sí que tiene que haber Más animales Lo que los animales De aquí Lo están acaparando Los cazadores De aquí Así que no pasa nada Vale Ahora ya Tengo que tener unos 52 ¿No? 56 Vale Perfecto Vamos a seguir Un poquito más Esto que es Es Cuesta abajo Aquí Vale Aquí es donde está El dragón ¿Vale? Pero primero Me voy a cargar Me voy a cargar Esto de aquí Voy a llegar Hasta el final Porque es que Si no Si voy al dragón Ahora Directamente Me pueden entrar Me pueden Pueden venir aquí Orcos Y me hagan polvo Así que vamos a seguir Vamos a hacerlo todo Y luego ya iremos A por el dragón Así también hago tiempo Para esto Total También tengo que hacer Lo del portal Que hay por aquí Así que Hay que tener cuidado ¿Vale? Porque aquí Son unos cuantos niveles Y Está todo cuesta arriba Por la libertad A mis órdenes Aquí hay más goblins Que no se me olviden eso Me voy a coger unos pocos Ah mira Ahí ya vienen ellos mismos Vale Esto lo puedo coger Esto de aquí También Y ahí Vale guay Voy a coger unas cuantas cosillas Aquí A ver No puedo llevar Ah si mira Puedo llevar un escudo No lo estoy llevando A ver Vale Porque es el único Por eso es que no estoy llevando escudo Vale Vale En teoría ya Estoy listo Vamos Como vamos de nivel Vale Vamos a subir al nivel 6 Ya Ya prontito Y aquí Debe quedar Un último asentamiento Y me parece que es orco Ahí está Aquí hay jefe No No hay jefe Vale Vamos aquí Guay Pues ya está ¿Qué queda ¿Qué queda? Vale Quedan las dos Las dos casitas estas Vamos a coger esto Magia elemental Tierra 3 No me sirve Y una toga verde La toga verde es bastante fuerte Pero No me la puedo poner La toga verde Y a esta Tampoco se lo puedo dar Vale Vamos a ver si puedo Ir para acá Para ver si hay algo Por aquí Mira que hay Esto es lo que yo estaba buscando Yo sabía que había algo Ya está Ya me lo he cargado ¿No? Sí Vale Pues vamos a ir a por el dragón Lo primero Ah bueno Estas Que vayan para casa Estoy a puntito Estoy a puntito De poder subir ya Vamos a ver que Primero Vamos a esperar No, no Vamos a ver Si podemos Darle algo Interesante Hecha de guerra A ver A ver ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Tengo esto ¿Vale? Tengo que Puedo mejorar la vida Bueno, espérate un momento Quiero hablar Quiero hablar con estas elfas Porque es que me van a pillar Por la mitad Ah, estábamos con esto Con Ah no Ya la tengo La de acero de fuego Ya la tengo A ver ¿Qué es lo que puedo ponerme? Esto de aquí Combate ligero Armadura ligera Uno Armadura ligera Uno Practica mi habilidad Le damos otra Y de momento Pues podemos subir Esto Deteneos ahí mismo No deis un paso más No soy uno de los hombres De Branigan Bueno, quienquiera que seáis No podíais haber elegido Un momento peor Para aparecer por aquí Id a casa El camino de regreso A vuestra aldea Está despejado ¿Os envían nuestras hermanas De la heredad? Sí Si dejan Me habló de vosotras Muy bien Confío en vos Extranjero Venid hermanas Regresemos a casa Bien Pues eso Hemos subido un poquito Esto de nivel Vamos a subir así Ahí Perfecto Vamos a dejarlo aquí Esto también Y a ver Cómo vamos 1571 Perfecto Vamos a Hacer más tropas Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo he hecho No Claro Es que no tengo área Tío No tengo área Para hacer la actualización Ahí A ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un par de reclutas 4 reclutas Un clérigo más 2 tiradores 4 y 4 Vale Vamos a hacer Este Vale No puedo hacer más de estos Así que 2 tiradores ¿Bastarán? Vamos a hacer 2 reclutas más Es que va a tardar mucho Me voy a ir a por el dragón Así Como estoy Total También tengo bastantes tropas 56 Son bastantes tropas El dragón es que fuerte No sé a qué nivel estaba No me acuerdo Pero Hay que tener mucho cuidado con él Vamos a ir poco a poco Porque Quiero verlo Y aquí es que consigo bastantes cosas Las escamas de dragón Me van a servir bastante bien Para hacer un Una armadura Tiene que estar por aquí Si no me he equivocado Está por aquí Ahí está Vale Está a nivel 8 Vamos allá Voy a quedar yo a lo lejos Para meterle caña Desde lejos Aquí es que van a morir Un montón Ahí está Ahí está Cristales de área Y las piedras de fuego eterno Ah pues no me han dado Lo que yo creía Yo creo que me van a dar Escamas de dragón Pero no me han dado Escamas de dragón Pues he perdido solo una tropa Tampoco he perdido tanto Creo que iba a perder más Vale Vamos a abrir lo del portal Ahora en cuanto podamos Abriremos el portal Y haremos Esta misión Luego ya lo dejaremos Vale Y yo Fuera de cámara Completaré las misiones Con las elfas Me iré a Paramogris A completar misiones A Alianon También iré Y luego pues Nos iremos al portal Vale Yo Os lo voy a dejar Entrar No entraré en la piedra No entraré en el portal Perdón No entraré Lo dejaré para cuando Vuelva a grabar Lo dejaré aquí Vale Al lado de esta piedra de regeneración O la más próxima Para poder Hacerlo en otro momento O bueno Cuando me cargue Todo el asentamiento Todo esto Del portal Cuando me lo cargue todo Lo dejaré por ahí Y ya Ya lo colocaré yo En su sitio Mira que ya llega Madre mía Menudo Campamento Me he hecho Y esto no es nada O para lo que Se puede hacer Porque Empiezan con los cuarteles Con todo Gracias a los dioses Por fin alguien viene A rescatarnos ¿Qué ha ocurrido? Unos hombres bestia Nos tomaron por sorpresa Somos comerciantes ambulantes Y estábamos de camino A Lianon De repente Esas bestias Se nos echaron encima Nos secuestraron a todos ¿Sabéis a dónde Se han llevado A vuestros amigos? Beyond the stone gates To the north of here Otro oso No, lo que le pasa Al tío Es que es bilingüe No es por otra cosa Los hombres bestia Nos entregaron A una banda de ogros Y luego se abalanzaron Sobre nuestro cargamento Y los ogros Nos arrojaron A la vieja cantera Que yo sepa Soy el único Que ha logrado escapar Por favor Abrid la puerta Y buscad la cantera De piedra Está hacia el sur Matad a los ogros Y liberad a mis compañeros Sois nuestra última esperanza Muy bien Vale Una cosa que no os he dicho Os dije que iban a hacer Todos los spells Vale Tipo serie y tal Pero Me he enterado de una cosa Me he enterado de una cosa Que es que Que Space Force 3 No tiene nada que ver Con la historia Vale Con la historia De nuestro guerrero De la runa Y todo eso En realidad En sí Es que no tienen Mucho que ver Man por No tienen Ninguno mucho que ver Pero Porque entre Entre juegos Por ejemplo Yo sé que uno Hay uno de los juegos Que te coge Tu personaje De tu guerrero De la runa Y tú lo haces Nivel 50 O nivel 35 Y te lo Y con eso Pues va Va jugando Pero la historia Es que no tiene Mucho que ver Pero es que Space Force 3 Según tengo entendido No tienes que Ni que ver Ni con guerreros De la runa Ni nada Es Completamente distinto Lo abandonaremos Nunca Con tanto enemigo Por la libertad Lo abandonaremos Nunca Adelante Hombres A las armas Ojos abiertos Por lo visto Es que eres Hijo De De un mercader Y no sé Qué Por eso digo Que no tiene Nada que ver Mira aquí Están las bestias Esas Uff Pues no hay Nivel 3 Puedo cargar fácilmente Mira aquí hay una piedra de regeneración Pues lo vamos a dejar aquí Lo que os había dicho Es que no me atrae Ni a más tropas Porque total Para lo que hay Cabelleras Venga A ver ¿Dónde lo voy a dejar? En las tropas Aquí Aquí en medio Me van a hacer polvo Al principio Pero bueno Aquí hay para todo Bien Bien Ahí está Caballera Yo mientras voy a ir hablando con este Me parece que con este ¿Qué? ¿Quién? Ni a lo mejor Posible ¿Quién? 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 Parece que me ayudan por favor Por favor Por favor despegad ¿Quién? ¿A quién tenéis que encontrar? Mi hermano Los Arnark, él, él los matará a todos, sí, los matará. Están oscurojados, una criatura invoquida desde la ultracumba, se come sus sueños, su mente. Llegando a la locura, se ha asesinado a la ninja que se mató bajo el edifico de la tierra. Solo la muerte puede liberarle, liberadle vos. ¿Tenéis que descansar un poco? No hay tiempo, tenéis que encontrar a Sarknar matable, a prisa y estad en guardia. Su muerte libera al demonio, debe ser destruido antes de que encuentre nuevos esclavos. La criatura posee una piedra, una bola de obsidiana bulle llena de vida infame. Es donde conserva cautivos los sueños de sus víctimas, traédmela. Si estudio la piedra, quizás averigüe más cosas sobre esas criaturas. Encontrad a Sarknar y daos prisa. Seguid este sendero hacia el oeste, adentraos en las montañas y tened mucho cuidado. Es un necromante poderoso, muy poderoso. ¿Por qué estáis encarcelado aquí? Seguí a mi hermano Sarknar. Podría detenerle antes de que volviera a pisar tierra habitada. Pero esas bestias primitivas me encadenaron como a un animal. No tienen ni idea del peligro que acecha en esas montañas. Vale, pues tenemos que ir a liberar a Sarknar, bueno a liberar, a cargárnoslo porque no hay otro nombre. No la pillaré, ¿eh? No estará en mi radio. No. Bien. Pues venga, vamos a seguir por aquí, vamos a subir. Y Sarknar debe estar por aquí. Seguramente. Porque aquí ya termina. Así que podemos ir fácilmente más rápido. ¿Y aquí no les habrá algún cofre? Creo que no. Creo que no hay cofres por aquí. Pero bueno. ¡Ey! Anda. ¿Y esto cuando apareció? Se va a ir a bailarina. Creía que se iluminaría, pero no. No sabía hasta dónde llega. Vale. Un poco más. Hay que tener cuidado porque es que me van a empezar a atacar. Aquí está. Salme. Parece. Parece. Parece como un mover círculo, ¿eh? Muy fácil. Ahora tiene que salir el demonio, ¿no? Ah, mira, aquí ha salido. Ok. A ver. Aquí está la auxiliana esa. Y ya está. Vale. Pues voy a ir a hablar con... con este tío. Voy a decirle que ya no lo hemos cargado al hermano. Pero primero voy a ir aquí, a la piedra de regeneración. Voy a ir aquí, a la piedra de la piedra de la piedra de la piedra. Voy a ir aquí, a la piedra de la piedra de la piedra. Vale. Pues vamos a hablar con este. Pues creo que me conoce. ¿Es esto la auxiliana? ¿Es la auxiliana? Eso es, sí. Entonces habéis derrotado al demonio. Sarnar, que descanse en paz. Esperemos que él fuera el último ladrón de sueños que vino hasta nosotros desde la otra tumba. Muy bien, pues esto está también. Vamos a ver. He dejado a estos aquí luchando contra este. Y vamos a hablar con Sadira. Luego hablaremos con el mercaderio a ver qué es lo que tiene. Porque me interesaría ver a ver si podemos mejorar a nuestro guerrero de la runa o al otro. A ver, mira, ya puedo poner otro, ¿eh? Saludos. Por lo que parece, tenemos que agradeceros a vos nuestro rescate. Quisiera daros las gracias en nombre de todos desde lo más profundo de mi corazón. No habría aguantado mucho más en ese agujero oscuro. Me llaman Sadira. Mis compañeros y yo somos comerciantes ambulantes. Viajamos por el mundo comprando y vendiendo siempre que se presenta la oportunidad. Estábamos de camino a Lianon con nuestro cargamento y antes de que nos diéramos cuenta nos robaron e hicieron prisioneros. Los verdales de estas tierras dejan mucho que desear, estad seguros. ¿Qué tipo de cargamento llevabais? Dos carretas llenas de acero de fuego de los Halits. Y exquisitos trajes y joyería de la marca alta. Hubiéramos ganado una pequeña fortuna. ¡Qué pena! La verdad es que los ogros y bestias parecen tener una cierta afición a vuestras mercantías. Por lo visto, vuestro cargamento está siendo distribuido por medio país. Sí. Están exhibiendo nuestras mercantías como trofeos. No quiero ni pensar en todas las cosas horribles que están haciendo con esos objetos de valor. ¿Por qué os habéis desviado por estas tierras? ¡Qué idiota soy! Fui yo quien convenció a Genkwai para hacer un viaje hasta esta tierra remota. Pero seguramente sabíais que en esta tierra hacen los negocios con armas y no con dinero. Por supuesto. Pero la esperanza de encontrar cristales de aire me cegó. ¿Cristales de aire? El aire más puro. Las lágrimas del saber. Luz de estrella líquida. El agua sagrada de esta tierra se solidifica en cristales perfectos. La cristalización del aire se da en poquísimos lugares en este mundo, allá donde su paz sigue en su estado primitivo. Es algo maravillosamente hermoso. Dicen que incluso los dragones se maravillan de su brillo. Bueno, en estas tierras el rostro del mundo es aún muy viejo. Aquí quizás sí se pueda encontrar cristal de aire. Sí, era lo que yo esperaba. Pero ahora está todo perdido. ¿Esto es un cristal de aire de los que hablabais? Por los dioses, es tan hermoso. ¿Dónde lo habéis encontrado? Bueno, sea como fuere, ahora es vuestro. Pero decidme sinceramente, ¿qué pensabais hacer con ello? Podéis que ir a uno. No sabría para qué utilizarlo. No sabía para qué utilizarlo. ¿Me... ¿Me sabéis a mí? ¿Quién más? Ahorraos los regateos, Yadira. Ya habéis sufrido pérdidas suficientes. Aquí tenéis vuestro cristal de aire. No, insultáis el honor de un comerciante ambulante. Tened, aceptad esto como humilde gesto de intercambio. Pero decidme sinceramente, ¿qué haríais con ello? Ok, bueno, a ver qué es lo que me ha dado. ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Basta? Basta. Vale, dos monedas de plata. Vale, me podéis haber dado un poquito más, ¿no? Vale, como estaba diciendo, puedo poner un guerrero de la runa, ¿eh? Bueno, voy a poner dos guerreros de la runa porque este es más flojo. Ahí. Y a ver, ¿qué es lo que tienes? Hmm. Granja de grano. Compradía de pescadores. Y un aserradero. Las tres cosas me vienen muy, pero que muy bien, ¿eh? Para ya hacerlo ya. Esto lo conseguiré. En el futuro lo conseguiré, pero lo quiero ya. Venga. Y aquí me voy a quitar todo esto que no me hace falta. Favores. Encantamientos. Elemental. Magia negra. Y encantamientos también. Lo vendemos. Le hemos sacado una buena ganancia. Vale. Vamos a ponerlo. Todo esto. A ver, un aserradero, por ejemplo, lo primero. Granja de grano. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Esto me tiene que dar comida, seguro. ¿A que sí? Pues no lo sé. A ver. Comida. Me da comida, vale. Pues vamos a ver. Los guerreros de la runa. Los guerreros de la runa. Vamos a ver qué le podemos poner. Vamos a ver. Ah, mira. Esto me va a dar más armadura. Ahí. Vamos a ver. Podemos darle un arco, que me interesa darle un arco. Vale, pues solo puedo llevar una cosa. Ropa. Vamos a darle... Vamos a darle... Vamos a darle... Esta es la de nivel 5, ¿no? Esta es la de nivel 5, si no me he equivocado. Sí. Dieciséis de armadura. No necesita tanta armadura. Bueno, sí. Aunque sea cuerpo a... Es que claro, es cuerpo a... No es cuerpo a cuerpo. Se lo puedo dar a este, que es luchador directamente. Ya está. Le doy algo más flojito. A ver, resistencias. Ahí. Trece de armadura. Le ponemos esto. Y ahora el luchador. Vamos a dar el luchador. Tres, ocho. Cinco, seis. Cuatro, siete. Vamos a darle esto. Uno, dos. Guay. ¿Qué más? Ropa. Esto es más fuerte. Vale, pues ya está. Ok, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Le he puesto ya a todos mis guerreros cositas. No puedo darle escudo a este. Así que, pues nada. Ya sabéis que si os ha gustado, dadle a like y me podéis dejar un comentario abajo. También recordad que os podéis suscribir a mi canal y me podéis seguir en Twitter y en Instagram. Muchas gracias y adiós. ¡Gracias!